Hay un ambiente muy caluroso, es lo que nos espera para esta tarde. En este momento tenemos 27 grados, vamos a alcanzar hasta 36, continuamos con cielo soleado y brumoso, y un ambiente muy caluroso en esta tarde, tómelo en cuenta. Esta noche esperamos 27 grados, incluso cálido al finalizar la jornada, pero vaya considerando que mañana el paso de un frente frío va a dejar descenso en la temperatura. Vaya que vamos a notar la diferencia después de que hoy alcancemos hasta 37, mañana la máxima si acaso alcanza 24 grados, el cielo nublado, y esperamos lluvia de manera ocasional, esto se puede reportar durante buena parte de la jornada. En cuanto al viernes, solamente durante la mañana se esperan estas lluvias, va aumentando la temperatura 28 grados ya para el viernes, con cielo medio nublado, mientras que el sábado nuevamente aumenta y el domingo llega otro sistema frontal. Al pendiente de los detalles en punto de las 12.30.